¿Se acuerdan del video cuando Reggie revisó mi teléfono? Veamos cuál fue tu última compra. A ver, veamos qué tienes aquí descargado. ¡Porter! ¿Qué tal si vemos cuál fue tu última búsqueda en Safari? Ni modo. No sé si esto salga en edición. Si esto salga o se quite, pero... Y vimos todo lo que tenía. Mis mensajes, mi Instagram, todo, mis fotos. Tiene tiempo que pasó ese video y creo que ya es momento de que yo me las cobre. Y revise el teléfono de Reggie. Ella no sabe, así que ahorita le voy a llegar de sorpresa. Y pues vamos a ver qué es lo que tiene. Vengan, acompáñenme. ¿Qué estás haciendo, Reggie? Estoy viendo videos. Oye, ¿sí viste el relajo, todo el caos que se hizo por el vaso como el tuyo ese? Que está ahí de Stanley, pero de Starbucks. Creo que vi un poco, pero no supe todo. Sí, está viendo las noticias. Salió uno rosa, ¿no? Sí, y vi que la gente se peleaba por ese, bueno, por un vaso que es igualito. O sea, parecido a ese, pero que tiene como colaboración Stanley y Starbucks. Como el que sacaron chiquito, pero en gigante. Ajá. Porque están grabando. Ah, ¿por qué? ¿Deja para ver la tele? Sí. A ver, Toma, si quieres te dejo este microfonito. Olis. Porque te voy a entrevistar. Ok. Nada, no es cierto. Ah, y yo. Olis. No, no voy a entrevistarte. Estoy aquí porque, ¿te acuerdas que hace un tiempo, no me acuerdo si fue unos meses, semanas, hiciste un video donde revisabas mi teléfono? Ajá, ajá, ajá. Yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo, lo tengo muy presente. Yo también lo recuerdo muy bien y creo que ya sé hacia dónde va esto. A ver, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Revisando el celular a Regi Show. Sí. ¿Dónde está? Aquí. Ah, vean, aquí está el teléfono de Regi. A ver, ¿me voy a hacer para acá? Me parece bien. ¿Y dónde vas a dejar la cámara? No, aquí la voy a agarrar. Ok. Bueno, no sé. Aquí está el teléfono de Regi, vean. Tiene una fonda muy bonita. Ajá. Que es azul. Con carazoncitos de colores. Sí, y que dice... Eres magia. Bueno, vean con lo que me acabo de encontrar. Es un wallpaper. Sí, mi fondo de pantalla es una foto mía. Algo que es como un gato. Un gato banana. Un gato banana. ¿Con qué empezaré? Pues puedes ver un poquito por encimita todo. Porque de hecho creo que tienes los widgets acomodados de una manera muy extraña. Yo no acomodo mucho en mi teléfono así con tanto widget. Yo tengo así como que las aplicaciones acomodadas de la manera más normal. Pero, a ver... Ah, ¿qué estoy haciendo? Bueno, en la primer... ¿Cómo le llamaremos? ¿En la primer página? Pestañita, página. Sí, en la primer pestañita del teléfono. Tengo algo que se llama Widgets Meet. ¿Qué es con lo que dice los widgets? Ah, sí. ¿Se dice widget o widget? Yo digo widget, pero no sé. Bueno, no importa. Lo pico. O sea, es para poner fotos. Puedes seleccionar grandes, pequeñitos. Ok. ¿Y las chicas de la foto son... ¿Usares tú con alguien o es como de stock? No, no, no. Soy yo y dos amigas. Ah, miren. Ahí se ven. Regi y dos amigas. En un columpio. Ok. Vamos a ver Spotify. Que es lo que tengo aquí a la mano. Lo tengo aquí muy cerca. Sí, es cierto. No me acordaba que te revisaste al Spotify. Sí. A ver, veamos. Tengo que decir que es un poquito incómodo agarrar con una mano la cámara y con otra estar agarrando. ¿Quieres que yo intente grabar? A ver, sí graba tantito. Cuéntanos, ¿qué ves, papá? Ok, aquí veo... Esta supongo que es una playlist. Sí, es una playlist de música triste. Ok, y una playlist de música sad. Que tienes a Olivia Rodrigo, Conan Gray, la verdad no sé quién es, Mora Faith, tampoco sé quién es. Hash. Hash, sí, sí sé quién es Hash. Bueno, ¿quiénes son Hash? La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh, Jessie Joy. Morat. Ok, sí, tiene muchos intérpretes, Justin Bieber incluso, y es una playlist que como dice Regi, es como sad. De hecho, si quieren seguir a Regi en Spotify, la pueden seguir, como ahí está, Soy Regi Show, y pues pueden ver tus playlists. Sí. Ok, esta es la playlist que vimos ahorita. Everything es otra playlist, supongo. Sí, esa dura nueve horas. ¿Nueve horas? Sí. ¿Tienes una playlist de nueve horas? Sí, es que ahí tengo música de todos, de Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Café Tacuba, Luis Miguel, tengo todo. ¿Tienes a Descendientes? Tengo de Descendientes. ¿Te sigue gustando Descendientes? Sí, la verdad sí, las canciones son muy buenas. Ok. Enanitos Verdes, Bucklemore. Olivia Rodrigo. Los Beatles. Los Beatles. Beatles. Miranda. Zoe. Ok, no me voy a poner a revisar. Cada una. Cada una de las canciones, porque pues si no, sería eterno este video. Pero bueno, ya vimos la playlist triste, la de Everything. La La Land, pues supongo que es el disco de la película. El Sol, pues no creo que tenga que checarlo, son playlists de Luis Miguel. ¿Picus es playlist o es nada más el artista? Creo que nada más es el artista, porque luego Nati agarraba mi celular y ahí se pone a escuchar canciones. Ok. Woods es el, o sea, no es una playlist, es el disco. Es el álbum de Olivia Rodrigo. Ok, ¿qué más tienes tu biblioteca? A ver. Como mis artistas destacados. Tus artistas destacados. A ver, tienes Olivia Rodrigo, Enanitos Verdes, Drake, Morat, Bad Bunny, Al Conejo Malo, ACDC, Porter, Siddhartha, Hombres Jeb, Blink, Fetacuba, Maya Hawk. ¿Maya Hawk canta? Sí. No sabía. Yo tampoco lo descubrí hace poquito y canta muy bien, la verdad. Espera, espera. Alguien comentó, qué bonito ojito. Ah, bueno, en Instagram. Y yo. Que por cierto. Vayan a seguirme. Sí. Sí, te decía, Maya Hawk yo no sabía qué cantaba. Yo tampoco. Para, si no saben quién es Maya Hawk. Lo ubicarán por ser la actriz de Robin de Stranger Things. Ajá. O. Post Malone. ¿O quién? O por ser hija de Ethan Hawke. Sí. Post Malone. Bruno Mars. Ok. Tenemos un poquito de esta notificación. Está muy variado mi gusto musical. Vamos a ver qué has buscado. Va. A ver si te aparece por aquí algo. Búsquedas recientes, búsquedas recientes de Regi. Sweet Shallow Mine de Guns N' Roses. Ajá. Platícame de ti, juntan a Elcano. Sí. No la conozco. No, yo tampoco la busqué porque la vi en TikTok. Ok. Los Caligaris. Ajá. Shakira. Shakira. Tu fan. ¿Cómo te atreves? Haciendo que me amas de Bad Bunny. Chilanga Banda. Oye, que se puso como ahorita de trend. Está muy trending, ¿no? Sí. Chilanga Banda. La verdad que cool que pongan de moda Café Tacuba. Son muy buenos. Sí. Somos de Mandragora. Piki. Yo Montana. Piki, piki, piki. Me sigue gustando mucho esa canción. Ok. Like si también a ustedes les gusta la canción de Piki, piki. ¿Cómo va? Piki, 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 piki. Sí, pero ¿qué más dice? Demasiado. Sí, yo salgo por la izquierda. Ya me acordé. Yo creo que es de las canciones que todos se saben, en el fondo. Este es un temazo, en realidad, de Abracadabra. Sí. En realidad, yo ya tengo quien me quiera. Listo, ya está aquí por lo del copyright. Sí, bien pensado. Bueno, ya, muchas canciones que has buscado, pero aquí está lo que Reggie ha buscado en Spotify. Recuerden, si quieren seguirla, la pueden encontrar ahí para que vean lo que escucha. Pues en Spotify pudieron ver los artistas que yo ya les había comentado que escuchaba. Olivia Rodrigo, Drake, Morat. Vamos a ver Instagram. Instagram. Vamos a Instagram. Espera. Quito esto. 100. Bueno, aquí están tus notificaciones. Vamos a ver qué estás viendo aquí, nada más en tu feed. Está mi parra. Un edit mío, dale like. Un edit. Ok. Ok, este like se lo di yo. Sí. No puedo decir, pero ya vieron. Este like se lo acabo de dar yo. Vick. Ah, me acuerdo de ella. Si ven que de repente le ponemos blur a algunas caras, desenfoque, es por cuestiones de privacidad. Sí. Y cosas así, ¿no? Y al igual que la música. Por eso luego no ponemos audio por lo del copyright. Sí. Otro edit mío. Ala, ahí me veo bien como robótica. Sí, no, te ves como una vampira. Como un personaje de un videojuego. Les enseñaría así, pero es evidente. Porque ustedes lo están viendo en la captura. Ajá. Siempre es como una vampira. Ala. Ideas, José Antonio. Ah, pero estos no los sigues. Es que de repente pasa que ves publicaciones de gente que no sigues. También a mí me pasa. Sí, pero creo que puedes modificarlo para que solo te aparezcan las que tú sigues. Bueno. Pero pues así me gusta. Ok. ¿Un bebé? ¿Qué? Bueno, no. No vamos a poner los bebés por lo que les digo de... ¿Privacidad? Ajá. Porque son menores. Alison. Me salen cosas muy random en mi For You page. ¿Por esto de Luca lo dices? Pues porque hay bebés, Alison, luego... No, pero Alison si la sigues. Ah, sí, sí, sí. Pero a un bebé no lo sigues. Ah, no. ¿Plumones? No, ¿qué son? Cosas de Temu. Hay que hacer un video de Temu. ¿Has comprado en Temu? No, no, no. ¿Qué hemos comprado? Podremos hacer un video viendo si llegan las cosas. ¿Qué tal? Yo no he comprado nada. Si ustedes han comprado en Temu, comenten. Y díganos qué tal salen los productos. Si están baratos, si son de buena calidad. Todo eso. Y si quieren que hagamos un video comprando cosas de Temu. Aquí está Lenka. Azul. Saludos. Checo. Checo. Oye, Checo anda en Argentina, ¿verdad? Sí, creo que está grabando una película. Oh. Un saludo, Checo. Elliot. Bueno, muchas publicaciones que me podría llevar aquí todas las tardes. Horas. Sí, sí. Checándolas. ¿Pero qué vemos del Instagram? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quisieran ver de Instagram? Ay, estoy esperando a que te contesten. Ya me contestaron los mensajes. Ah, muy bien. Ok. Fer. Las más coquettes. ¿Qué es Las más coquettes? Un grupo que tengo con unas patrañitas. Ok. Ese soy yo. Mi tía. Mi mamá. ¿También si quieren? Síganme. Ajá. Nati. ¿También sigan a Nati? A ver. Vamos a darle más para acá. Por ahí está Roy también, creo. Ok. Son... Ah, acaba de llegar un WhatsApp. María, ¿no? Te dice... Dale, claro que sí. Ah, bueno. Supongo que no es para ti. Es para un grupo. Sí, es el grupo que tenemos de mi salón. Por cierto, recuerden que es muy complicado poder contestarles a todas. Es demasiado complicado, pero intento contestarles a la mayoría de ustedes, así que vayan a escribirme por Instagram. De hecho, es un buen momento para comprobarlo. Vean aquí, en general. Vean cuántos mensajes tiene Regi. Muchos, 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 muchos. Y si le cargo van a aparecer más, entonces es muy complicado que se responda a todos. Bueno, a ver, ¿qué más vemos aquí? Notificaciones. Pues es que me imagino que son muchos likes. De fotos, de reels. Dejemos hacerte un poquito de Instagram. Vamos a ver Netflix, a ver si... ¿Qué es lo último que viste? ¿Qué es lo último que vi? Me imagino que te va a aparecer ahí. Re. Populares, series, álbumes, recomendaciones. Ya está la de a dos metros de ti en Netflix y soy muy feliz. ¿No estaba antes? No, la tenemos en Apple TV, creo. ¿La recomiendas? Ajá. Ah, pero ya pasaste lo de continuar viendo. Está arribita. ¿Dónde? Más arribita, ahí. Ah, a ver. Sting Your Things, Mi Primer Beso. ¿Veías Demon Slayer? Esa es Nati. Que la ve... Sí, porque que yo sepa como que no lo has visto mucho. La ve en mi perfil porque creo que no es tan el de niños, ¿o sí? No sé. Bueno, la ve en mi perfil, no sé por qué. El están de los besos. La ley y el orden. La ley y el orden. Ah, la sociedad de la nieve. ¿Te gustó? Ajá, es muy buena. Siente el ritmo. Bueno. Muchas películas randoms. Esto de V-Real lo he escuchado, más o menos lo entiendo. Yo no lo tengo, no lo uso. Pero vamos a ver qué es lo que tiene Regi aquí. Ok. Recuerden que vamos a bulurrear caras. Ah, ahorita no te va a aparecer nada porque no he subido mi V-Real de hoy. Entonces lo tengo que subir para ver lo que suben mis amigos. Ah, ¿de verdad? Sí. Vamos a ver sus fotos. Ok. Fotos. Fotos. Ok. Vamos a ver aquí. Uy, no, es que son... Tengo muchas fotos. Es que son muchas amigas y es que les digo, no es que yo no quiera explorar a detalle, pero no me parece correcto mostrar caras de gente... Claro, sin su consentimiento. Que no son tal vez figuras públicas o que no están en redes. Entonces mejor... Vamos a ver. Este fue el que tienes de fondo de pantalla. Sí. Aquí estás con tu mamá. Ajá, vestidas de vaquero. Ahí estás tú. Oh, ¿de más te una foto? Sí. Ok, sin comentarios. Te veías muy cool. De tanto ver Yellowstone. Pero si no saben qué es eso, es una serie de vaqueros que ven mis papás ahorita y están traumados. ¿Qué es esto? Es que estaba jugando un jueguito de Roblox con unos amigos y me dio un montón de risa porque yo no entendía el juego y mi muñequito estaba bien chistoso. ¿De Roblox? Sí. Pero se ve muy diferente al que yo conocía de Roblox. Sí, es que como que Roblox ha cambiado mucho. Como que ya mejoró mucho la calidad en los juegos. Órale. Hay diferentes avatares. Avatares. Nati Vaquera. Ay, eso. Es que fuimos a un lugar, a la fiesta de mi abuelo, y en un árbol estaba y nos dio miedo Nati a mí. ¿De verdad estaba ahí solo? Sí. Ok. Y pues le tomé foto. Como hay tantas cosas, no me puedo enfocar únicamente a una aplicación, entonces comenten si quieren que vea muchas fotos, que vea WhatsApp, no sé. No viste notas. Porque por ejemplo... Ah, notas. ¿Tienes notas? Creo que sí. Tengo hasta unos poemas, creo. Películas top 3. Ah, esas son películas de terror. ¿Ah, y las recomiendas? Sí, sí, sí. Ok. Todas esas las recomiendo, son muy buenas. Vamos a quitar esto. Ay, sí, me llegan muchas notificaciones de WhatsApp. Click No Evil. Los huéspedes. Y Blackphone. Blackphone. Películas de amor. Ay, ahí son muchísimas. Bueno, aquí están. Si quieren checar cuáles son, póngale pausa y ya van a poder ver cuáles son. Esa de abajitos de contraseñas. Ah, pero no la podemos ver. De repente. Ah, ese es un poema que vi en TikTok. Ah, bueno, y está bloqueado, no lo puedo ver. Calificaciones, para que vean mis calificaciones. Periodo 1, 8.7. Y te voy a preguntar, ¿qué es P1 esa materia? ¿Cuál es? Es periodo 1, periodo 2 y periodo 3. ¿Y cuántos son? Cinco. Ok. En mis tiempos era bimestre. Trimestre. Sí. Solo que salen recomendados, o sea, como lo que busco. Es que vi, hay una como parejita. Que sean compañeros tuyos. No, no son compañeros míos. Me salen muchos poemas, outfits. Ok, entonces no voy a blurearlos a ellos. Muchos outfits. ¿Tú tienes unos donks de estos? No, es Nati la que los tiene. Fondos de pantalla. Lady on the Trump. Whatsapp. ¿Abrimos Whatsapp? Si quieres. Veamos. Ok, me salgo de este grupo. Porque es un grupo de... De mi escuela. De la escuela. Es complicado ver Whatsapp. La verdad, hasta este punto voy a respetar esa privacidad tuya. No voy a leer. Ni voy a mostrar, pues así, lo que hay. Aunque tal vez, si después quieren una segunda parte, dejen likes en este video. Y hacemos una. Me parece bien. Y ya revisamos a detalle algo que nos digan. Fotos. Me parece bien. Obviamente tapando algunas cosas. También ahí tengo Discord. Que es donde hablo con mis amigos para jugar Roblox. A ver en Snapchat. ¿Qué tengo en Snapchat? A ver. Hace mucho que no abro Snapchat. ¿Y mi papá? Yo me vi ahí. Oh, eso es como un... Inception. Lo Inception. ¿Dónde le doy? Nunca he usado... Ahí en el de fotitos. ¿De la izquierda? ¿Acá? Ajá. La capibara. Nati. Ese filtro que está ahí en el de Nati abajo. Está desde la otra vez que hice un video de donde... De que hay en mi celular. ¿Este? Sí, ese filtro siempre lo usamos. Porque les conté que Nati y yo hacemos como que personajes en Snapchat. Y ese se llama Pepe. Vean esto. Ah, ese soy yo. Con el mismo filtro. Ok. Pues considero que esto es como lo que más me interesaba. Como lo que más me daba curiosidad de revisar. Porque tienes muchas de juegos y cosas que no... No hay mucho que ver. Sí. Ya luego si quieren que mi papá haga otro video así ya revisando todo. Conversaciones. Sí. Y claro, yo sé que están comentando y que piensan que no vimos mucho WhatsApp, por ejemplo. Que no vimos mucho tus fotos. Pero bueno, como les dijimos, pues es que es como por cuestiones de privacidad de... Sí, de las personas que salen conmigo en las fotos. También siento que cuando te revisé el celular vi más cosas, pero porque tú usas más aplicaciones, ¿no? O sea, tenías aplicaciones para hacer ejercicio. Tenías más cosas que ver en Amazon, por ejemplo. Pues sí. Y pues yo utilizo mi celular para jugar. Espero que les haya gustado este video. Que les haya parecido interesante. Síganos a los dos en Instagram. También a Nati y a mi mamá. ¿Por qué no? Vayan a seguirnos a todos. Pues los queremos mucho. Nos vemos en el próximo video. Dejen su like. Y... Bye. ¡Ey! Espera. Todavía no te vayas. ¿Ya viste mi último video? ¿O qué tal este de acá? Pasa mi canal y dales click. Estoy segura que te vas a divertir. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram.